Música Señores televidentes, tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches según donde usted se encuentre. Quien le sale es el periodista y director de Notiprés Internacional Miguel López, desde la República Argentina. Para informarles que Notiprés Internacional está en Comunidad Multimedia, que en segundito se la vamos a mostrar. Comunidad Multimedia es una red social libre, sin censura. Puede usarla cualquier persona, crear sus páginas como la que tenemos nosotros, y utilizarla para muchas cosas más. Vamos a proceder a mostrársela. Como ustedes pueden ver, esta es nuestra página oficial de Comunidad Multimedia. Ustedes pueden decir, es como si fuera Facebook, sí, es igual a Facebook, pero con la diferencia que, por ejemplo, es libre y sin censura. Es decir, que no te censuran por tu manera de pensar. Entonces, los queremos invitar a esta plataforma y dar clic en Me Gusta para estar más y mejor informado. Pronto empezaremos a publicar noticias. Lo que sucede es que todavía le faltan algunas cositas. Por ejemplo, para poder transmitir con OBIES Studio o BIMIS y muchas cosas y varias cosas más. Pero, pero con la computadora, con tu webcam, con su webcam puede transmitir lo más bien. Como usted puede ver, tenemos nuestra radio en el muro. Lo que sí, no la voy a poner para que la escuchen debido a derechos de autor de la música y de la cadena de noticias a la cual estamos, a la cual estamos afiliados. Es decir, voz de América, de los Estados Unidos, que transmite desde Washington. Y bueno, pronto iremos publicando noticias. Pero cuando nos informen de que ya está lista la red social, que ya se puede utilizar. Pero a ustedes les pedimos que se vayan inscribiendo en Comunidad Multimedia y vayan haciendo me gusta en Notiprés Internacional. Como pueden ver, ya está verificada. Eso sería todo señores televidentes. Y bueno, les hablo desde Mar del Plata, Argentina. El periodista y director de Notiprés Internacional, Miguel López. Ah, les voy a dejar la... Tanto... Tanto... Y también les voy a dejar en la descripción un vídeo de los pasos que hay que seguir para desinstalarse en esta red social. Esto es todo por ahora con las muy buenas tardes. Gracias. Gracias.